en este tercer vídeo vamos a ver cómo podemos intervenir una plantilla que luego se incorporará al vídeo interactivo de el plantillero o mejor el proyecto plantillas hemos seleccionado esta plantilla que se observa acá selección múltiple identifique imágenes segundo modelo en el listado que teníamos de 53 plantillas que podrían configurarse como actividad evaluativa no la incluimos se nos pasó por alto por lo tanto son 54 las plantillas tipo evaluación que podríamos utilizar en nuestros vídeos interactivos esa plantilla la hemos descargado aquí se encuentra estos son los elementos de esa plantilla y hay una carpeta de audio una carpeta css que corresponde este archivo título ese título es el que permite diseñar esta configuración especial que se tiene identifica imágenes hay un archivo una carpeta javascript que es con una librería de adobe que es el que permite volver responsive nuestro nuestro plantillo la librería descartes y los dos archivos que hemos hablado en el vídeo anterior muy bien qué intervenciones hemos hecho en las imágenes en lugar de los animales que habían acá para identificar animales hemos hemos puesto herramientas de geogebra y obviamente en el archivo index b hemos hecho algunos cambios como se observan acá en lugar de 10 que traía la plantilla original pusimos 12 imágenes y cada imagen con su nombre correspondiente en lugar del caballo el águila el gato hemos puesto los nombres de esas herramientas de geogebra hecho esto al abrir el archivo vamos a abrir ya no aparecen animales sino herramientas de geogebra aquí dice haz clic sobre polígono que es este luego sobre ángulo que es este sobre circunferencia vamos a equivocarnos nos aparece aquí una x de error y esa es digamos la plantilla intervenida 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 para modificar imágenes y textos ahora lo que vamos a hacer es desde el editor de descartes js abrir la plantilla aquí ya la hemos abierto para volver la responsive observemos cómo se haría por ahora vamos a dejar esto acá y al lado izquierdo vamos a dejar la plantilla vamos a dejar la plantilla original para que observemos cuáles serían los cambios que se producirían al intervenirlo con el nuevo editor de descartes js entonces vamos a hacerlo lo primero que vamos a hacer es que en escena le vamos a decir que la expanda con escalar le decimos aplicar le decimos aplicar observen que por ahora empiezan a verse algunos cambios sobre todo en los textos vamos a guardarlo como un archivo de prueba vamos a llamarlo prueba y una vez que estemos seguros de que esté bien diseñado lo guardamos como índice y borramos los demás archivos que ese es el objetivo que pretendemos acá observen que al abrirlo eso hay que hacerlo después de hacer la modificación el archivo prueba van a ver cambios significativos el primer cambio es que se nos ha corrido el texto antes lo centraba aquí no se centró pero es algo que podemos hacer fácilmente recordemos cómo se hace es haz clic sobre la casilla control debe estar aquí en gráficos haz clic sobre incluso podríamos incluir sobre la herramienta ya que se trata de herramientas de geogebra y le vamos a decir que nos los entre aquí para que nos los entre allí es necesario que activemos la casilla texto para saber en qué coordenada la vamos a ubicar a ubicar entonces lo vamos a ubicar acá bueno aquí hay una máscara que esa es la que debería tener el texto nuevamente vamos a decirle aplicar y la queremos poner en esta parte que es en 8586 eso es lo que le vamos a decir acá que el texto va a estar en coordenadas relativas y va a estar en 8.4 8.6 y lo vamos a centrar aquí donde está el punto de anclaje le decimos centro centro vamos a ver cómo nos queda perfecto nos quedó centrado incluso podríamos modificar el texto cambiar el color ponerle por ejemplo un color turquesa ponerle una sombra pongámosle aquí 3 4 1 y miremos cómo aparecería haz clic sobre la herramienta perpendicular miremos si está funcionando bien la herramienta perpendicular es esta nos puso un un chulito indicando que está bien de pronto y no nos gusta el color lo podemos modificar el hecho es que al final también los textos que muestran los resultados quizás también se modifiquen ellos deberían estar por acá vamos a ver qué ocurre bueno aquí hemos hecho clic sobre las diferentes herramientas y aquí estos textos como les decía también se nos corrieron entonces este es fácil de ubicar basta decirle aquí vamos a buscarlo bueno bueno como por ejemplo este título este otro título y este otro título pero estos tres títulos son los que aparecen acá para diferentes situaciones o resultados entonces vamos a hacer exactamente lo mismo le vamos a decir que va a estar aquí en estas coordenadas y coordenadas relativas y coordenadas relativas entonces aquí lo vamos a poner en 0.7 que es el resultado de la nota de la nota y 8.4 coordenadas y aquí centro centro creo que no lo hicimos en 0.7 creo que no lo hicimos en el de los anteriores vamos a corregir en este de acá no le pusimos centro centro le decimos aplicar y vamos a resolverlo correctamente entonces observen que todos los hemos respondido correctamente excelente se identificaba las dos imágenes tu nota es 10 entonces eso ya nos deja la tranquilidad que lo podemos guardar como el índice eso que significa aquí vamos a guardar ya no necesitamos el archivo prueba no necesitamos el archivo índice vamos borrándolos ya no necesitamos la librería de Adobe la borramos también y lo vamos a grabar como índice guardar y observemos que ocurre ya no nos quedó sino un solo archivo índice este es el título pues ya explicamos de que se trata y vamos a abrirlo observémoslo acá haz clic sobre la herramienta área sigue funcionando bien sobre la herramienta recta equivoquémonos vamos a responder así rápidamente hemos identificado 7 imágenes de 12 correctamente está funcionando bien y ya lo podemos incorporar como una actividad de nuestros vídeos interactivos eso es todo hasta pronto